Tres contra dos, sigue Rolando Escobar, el centro para Charly Sortil, la mató de pecho en su rosa. Primero estaba Marrufo que se barrió y le quedó la pelota allí. Ahora sale jugando Táchira, nuevamente Anzuategui proponiendo. Sí, del Pochito. Le recordamos que a primera hora Colombia goleó 3 a 0 a Chile. Entonces, por esa banda derecha, Díaz, se equivoca la entrega, terminaba ganando desde el fondo Cerezo. Venezuela con la pelota. Mirabal, en borde externo con Rolando, la triangulación ahora, buscaba en territorio ofensivo el deportivo Anzuategui. Primero está José Marrufo que la manda el saque de banda para el Anzuategui. Ya como haya, Marrufo al tiro de esquina. Esa, específicamente de pecho, Diego Araguainamo abrió sobre la derecha. Canelón, Charly Sortil, recibe falta. Tiro libre allí, cerca de la mitad de la cancha. Favorable al deportivo. Tenerse ahí en el arco, más bien le, si se quiere, le ha hecho bastante bien al rendimiento del arquero. Atención, iba entonces Canelón en territorio ofensivo, pero se le acabó la cancha. Saque de arco para Táchira. Ahí le... Ya como haya, Malcom, en la diagonal desde atrás, quitó limpio Reyes, no había falta. Muy bien el 17 venezolano. Pongan el segundo palo al arquero Montero. Hay espacios ahora. Lo que hubiera lamentado Restrepo y todo Colombia, esa paridad. Está jugando. Está jugando. Está jugando.